La lluvia no fue excusa para detener esta cita que reconoció a la institución por 61 años de labor destacada en el cumplimiento de las misiones para garantizar la seguridad del Estado y el orden interior. La condición mambizureño fue entregada a los bomberos y enfuegueros Abel Martínez y Leandro Rodríguez, quienes participaron en las acciones de salvamento y rescate a las víctimas de los sucesos del Hotel Zaratoa. Este reconocimiento celebra su servicio incondicional a la revolución y al pueblo. El aniversario se convirtió en plataforma para ascender a compañeros a los grados de Teniente Coronel, Mayor, Capitán y otros. Este reconocimiento estaba alado por la destacada labor al servicio de la institución y cumplimiento de las misiones de encargo estatal y otras actividades de carácter global. Por su contribución a elevar los valores patrióticos del pueblo, también se reconoció al Ministerio del Interior en la provincia, por parte del partido, el gobierno y las organizaciones políticas y de masa. Así, mujeres y hombres que dedican su vida a conservar el orden interior en la provincia celebran un aniversario más de la organización que los agrupa. Alien Armas Enríguez, Notisur.